Cacho un misericordio de aquí Señor, Padre Santo, cuya paya y cuaico Señor, y aquí paya y cuaico Dios mío, Padre Santo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor con todo gozo y alegría. Gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hechos capítulo 9, verso 36. Gloria a Dios, aleluya, hechos capítulo 9, verso 36. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, enfermó y murió. Los discípulos, los discípulos, los discípulos, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle. No tardes en venir a nosotros, levántase, gloria a Dios. Entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al Pedro, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y al dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notario en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, aleluya. A su nombre, 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 a Pasas cunata pures cunata Ray jaimanta pures cunata Pachan faltabti Manapachayokman Ijalainin mankai Vioda compartis Pachatarorax Tejek pachata En aspanse Jaikam necesitaxakakman Si hay pachata churaikus Ostoikache jinaikus En abdince Tiempuriz hangmanjina Tiempujamos hangmanjina Kay dios taitapa Utilizaz hangwarme Kay sierva Ongoron jinazpa Descuidakuyikon jinazpa Mastaña ongoikuspan Kamamanchurakuyikuspa Kamamanchurakuyikuspanga Chaipi wanyukuspa En abdince Iaparuna yachan Kay tabinda wanyukusjanta En aspanse Iapayacharuspanga Iyaktanteng 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 Sikailpamo Aringkamo Aringkamo Iyaktanteng 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 Pero kunaan kaina wanyukun jinazpa Iyaktanteng 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 Desesperadamente Iyaktanteng 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 En el tiempo, Pedro Paso, Pedro Chayaro, Recuro, y en el tiempo, si Apachay, pero no aguacate en el tiempo, y en el tiempo, y en el lugar, en el lugar de la gente, y en el tiempo, y en el tiempo, En la iglesia de Jesucristo 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 Amado Dios de Dios